¡Vamos tiburones a ganar! ¡Vamos, vamos tiburones! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos a comer millones a la orillita del mar! ¡Vamos, vamos tiburones! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Nos queremos ver campeones! ¡Nos queremos coronar! ¡Vamos, vamos tiburones! ¡Vamos a ganar! ¡Vencha de él! ¡Duro con ellos! ¡Duro con ellos! ¡Vamos, vamos tiburones! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos a comer millones a la orillita del mar! ¡Vamos, vamos tiburones! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Nos queremos ver campeones! ¡Nos queremos coronar! ¡Pedro Kerry, cura por bailar, compadre! ¡Gózala! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos, vamos tiburones! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos a comer millones a la orillita del mar! ¡Vamos, vamos tiburones! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Nos queremos ver campeones! ¡Nos queremos coronar! ¡Vamos, vamos tiburones! ¡Vamos, vamos tiburones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se va!